Como que si les da un poco de timidez de brincar ¿Quién es el brujo esto? ¿Eh? ¿Hay un brujo? ¿Hay un brujo? No, del grupo dice Están muy agujados Bueno dale una sobada complicatica Yo tengo pura visión también ¿Ves? Puro ¿Estás filmando? ¿Quítate? 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 ¿Están muy bien? ¿Tengo la checa del video?